Porque la paz es de todos Mi nombre es Cristian Rovallo Arias Soy edil de la localidad de Ciudad Bolívar y estamos acompañando este proceso de verificación de los acuerdos y la fase de implementación entre el gobierno y las FARC-EP Es indignante ver como guerrilleras, niños y jóvenes en este momento llegan a zonas áridas, despejadas donde no encuentran la acción del Estado para la implementación de la paz Se llaman los consejos locales de paz que no son activados, están reglamentados, están allí pero que no han sido apropiados por el conjunto de la ciudadanía y es una posibilidad pequeña que puede servir para que el conjunto de esfuerzos también de la militancia que se tenga en las ciudades de la cercanía con otros procesos confluyamos en escenarios concretos que nos permitan hacer denuncias pero también hacer propuestas a esos gobiernos locales frente a este proceso de implementación porque de una u otra manera también desde los esfuerzos locales es que se puede ir armando procesos mucho más contundentes y estratégicos para el conjunto de la nación entonces de parte nuestra pues ahí estamos también con monediza lógica tenemos experiencias muy interesantes en lo educativo que sería importante intercambiar después modelos de educación popular modelos por ejemplo como el proyecto Escuela Comunidad en Ciudad Bolívar que es un proyecto histórico que tiene una cantidad de apuestas que pueden servir como una versión para mirar en el intercambio y en la articulación por donde podría afinarse una apuesta mucho más mala Un cordial saludo gracias a los medios alternativos por hacer el cubrimiento de esta visita de verificación una visita de verificación muy importante para el proceso de paz en Colombia mi nombre es Cristian Roballo Arias soy edil de la localidad de Ciudad Bolívar y estamos aquí congregados varias organizaciones sociales desde el nivel distrital, nacional porque estamos muy preocupados por el avance en la implementación del proceso de paz un proceso que puede ayudar a catapultar una paz completa como es el caso en este momento de los acuerdos de La Habana pero también de toda la implementación y del proceso de apertura con el ELN por eso estamos aquí como ciudadanos como representantes de nuestras comunidades y como organizaciones haciéndole verificación que en estos campamentos en estas zonas veredales transitorias al momento vemos un incumplimiento real del Estado colombiano nos preocupa y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales a los equipos de verificación a las comisiones especializadas para que este proceso se implemente de la mejor manera y se lleve a cabo en todos los temas que fueron acordados en la negociación entre el gobierno y este grupo de las FARC-EP en este momento podemos observar como los campamentos están en una especie de avance mínimo hay unas adecuaciones del terreno que hasta el momento está en una fase inicial nos preocupa que los diferentes procesos de implementación por ejemplo el punto de indultos la implementación de las leyes y las reformas a partir del Congreso en este momento parece un plan tortuga donde no se han aprobado las leyes que requiere la implementación del acuerdo por eso estamos aquí haciendo un llamado a toda la ciudadanía a que acompañemos a las mujeres en embarazo a los niños, a los jóvenes que de una u otra manera en este momento están pasando unas necesidades altísimas este proceso de implementación es la apertura de un país diferente es la apertura y posibilidad para que ojalá nunca en la política colombiana se vuelvan a ampliar las armas y por eso hoy hacemos un llamado también a los congresistas que de una u otra manera tienen en su posibilidad de hacer las normas y las reformas la capacidad para implementar estos importantes acuerdos y hacemos un llamado también a la convergencia de los movimientos sociales políticos, comunitarios a toda la ciudadanía para que acompañemos este importante proceso de paz en su fase de implementación y a que rodeemos de manera contundente los acuerdos a los cuales está llegando en este momento en Quito con el ELN por lo tanto desde las comunidades desde los diferentes liderazgos hacemos este llamado precisamente porque sea con el gobierno o sin el gobierno tenemos que acompañar e implementar lo que más se pueda en los territorios y con la gente que puede hacer soporte y ya es que se va a un a un entonces se hace un llamado municipal al gobierno nacional que en el Rush no existente Gracias por ver el video.